País, ahora sí se cierran los cómputos. Diez, nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, fin. Y ahora sí, momento de la verdad, momento de llamar a la escribana. ¡La guerra, la 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 guerra, Esto quema Gracias a toda la gente A los millones que han participado Vox Populi Vox Day Con permiso De gran hermano entramos a la casa Más famosa del mundo Temblando Ahí vamos Jugadores La voy a hacer rápido Quien salga por esa puerta Se sube al Caifa y lo esperamos aquí en el piso Saben lo que pienso de cada uno de ustedes Romy, Walter Y todo lo que hemos pasado hasta llegar Hasta el día de hoy El Supremo ha dicho lo siguiente ¿Quién continúa? En la casa Va a ser El jugador o jugadora Que menos votos tenga Y quien se va de la casa Más famosa del mundo Va a ser quien tenga más cantidad de votos Por ende Jugadores Quien abandona la competencia hoy Es ¿Quién se va? De la casa Más famosa del mundo Es Alfa Walter Walter te esperamos Romina Por ende Te quedas Gracias Hasta la próxima chicos La batuca peronista ¿Qué pasa? Son juegos artificiales Felicitaciones ¿Qué? ¡Hijo! ¡Pati! ¡Boluda! ¿Qué les pasa? ¿No me escucharon? ¿Fuertos artificiales? Los peronistas Los peronistas ¿Qué? Cuídate Cuídate mucho Cuídate mucho Cuídate Sos uno contra seis Acordá Todos adentro Vamos a saludar al alfito Los peronistas Mirá No, estos son tus pepinos ¿Estás bien? Tus pepinos Alfa No Alfa Mirá No chicos Mirá Lo que es esto Todo Los peronistas Mira como te esperan Alfa Estos son los peronistas Chau Atención por favor Walter Walter Suertecita Vamos fuera Walter Los perucas Alfa Es momento De abandonar la casa La verdad Sí, dime Te decía que es momento De abandonar la casa Así es Y te mando un abrazo Muy grande Igualmente Y te deseo Muy buena vida Dale Beso a todos Gracias Es sin canción No quiero ninguna canción Acordate Es uno contra seis Todos son uno contra seis Acá Nadie puede cobijar a nadie Los peronistas El abrazo peronista Bueno Tengo el número acá El número final De cómo fue la noche En esta En este mano a mano En este Boca River Entre Alfa y Romina Que finalmente se queda Romina ¿Por cuánto se queda Romina? Antes Espimos un poquito la casa A ver, a ver, a ver Vamos que ya nos tenemos que ir Tenemos que entregar Los perucas Los perucas dijo Y cuando les escuché Tora Cuando los escuché Pero por Dios Dije Dije No, esto No, no Después digo No, no creo Y después cuando él dijo eso Estoy seguro que son Y vos sabés quién fue ese No, pero No, no creo Mirá cómo quedó Camila Romina que está contenta nuevamente Volvió a reír Romina Volvió a reír Romina Y los números Son los siguientes ¿Cuánto dijeron? 52,83 para Alfa 47,17 para Romina En una votación récord Millones de votos 52,83 para Alfa Un cabeza a cabeza fue prácticamente En tanta cantidad de votos Y 47,17 para Romina ¿Cuánto dijeron?